El 21 de diciembre fue lanzado el libro Patrimonio de los Pueblos del Páramo, una recopilación de los sitios patrimoniales más relevantes de la región. Este libro fue ganador de la convocatoria a telefonía IVA celular en Antioquia de formación y difusión de patrimonio. El municipio quiso presentarlo articulando a Argelia en Areño de Bejorral para crear un libro de lujo con fotografía color de 20 centímetros por 20 centímetros donde se pudiera vincular a diversos escritores, diferentes fotógrafos aficionados y profesionales que pudieran contar y difundir cuál es el patrimonio que tenemos. Entre ellos en Sonson se destaca el patrimonio arquitectónico del cual escogimos 20 inmuebles de lo que es declarado nivel 1 de patrimonio arquitectónico, por ejemplo el cementerio, la cárcel, el balcón más lindo de Antioquia, la Casa de la Cultura, entre otros. Y de los municipios de la subregión, pues a Bejorral, obviamente el centro histórico como tal que es declarado de carácter nacional, algunos puentes, caminos, entre otros, y Argelia y Nariño pues sí destacaron pues mucho sus plazas, sus templos y parte de la zona rural, entre ellos el medio ambiente, los ríos, quebradas, entre otros. Este proyecto fue liderado por José Fernando Botero Grisales con el apoyo de varios fotógrafos y autores preocupados por la protección del patrimonio de la región. Si no conocemos lo que tenemos, no lo valoramos y por ende no lo cuidamos ni lo protegemos y realmente la cultura es la herencia que vamos recibiendo de generaciones atrás, de nuestros padres, de nuestros abuelos. A veces pensamos que el patrimonio es lo mueble o lo inmueble, pues una casa o un objeto y mentira es que nuestro patrimonio es mucho más grande, la mitología, las leyendas, la tradición oral, los alimentos, y digamos este libro quiere también pues como trabajar o rescatar las historias que hay detrás de cada inmueble, cuándo se fundó, quién lo hizo, quién vivió ahí, qué fábricas existieron, cómo fue afectado por los terremotos, entre otros, sí. Entonces, si nosotros no reconocemos la historia que hay detrás de nuestros inmuebles, no los vamos a valorar y vamos a tomar decisiones en algún momento desacertadas en términos de tumbémoslo o modifiquémoslo de cualquier manera. Entonces, hay que conocer para valorar y hay que valorar para cuidar y conservar. Quien desea acceder al libro Patrimonio de los Pueblos del Páramo lo puede encontrar en la página web de Sonzón o en las bibliotecas de los municipios de Argelia, Abejorral, Nariño y Sonzón.